Ahora me quieren prohibir la venta de mis nuevas camisetas. El influenciador Dominic Wolf vuelve a tener otro problema por las camisetas de Colombia. En el mes de agosto, Dominic tuvo problemas con la Federación Colombiana cuando ésta le prohibió salir con sus camisetas en los vídeos, a lo que el influenciador alemán decidió crear su propia marca de ropa. El problema radica en que uno de los proveedores que buscó Dominic para hacer el contacto para los diseños de las camisetas, patentó los diseños para él, lo que hace que los derechos de autor sean para el proveedor y no para Dominic. A lo escondido a patentar a su nombre estos diseños míos que yo compré y ahora me está reclamando derechos de autor y me está amanezando con sus abogados políticos con que le debo pagar 250 millones de pesos para que me dejen en paz y para que yo pueda seguir vendiendo mis propias camisetas. Y es tan pero tan triste que a pesar de que el 99% de los colombianos somos los buenos, existe el 1% que quiere lucrarse haciendo daño, aprovecharse de los extranjeros y bajo presión y maña sacarte plata. ¿Y tú qué opinas de esta situación? Coméntanos y no olvides seguirnos en las redes sociales como larazón.com Gracias. 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 Gracias.